No me arrepiento Por haber sido una aventura Pasajera de tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón Aquí no tienes sentimientos Y me perdí creyendo en ti Y me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortaste las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que quería Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Me arrepiento No será fácil levantarme Pero no Seré la víctima del cuento Seré la víctima del cuento Si bien me lograste engañar No me cortaste las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que quería Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Aunque sea en otra vida Como sea en otra vida ¡Hu de acuerdo! ¡Gracias!